¡Suscríbete al canal! Por parte el equipo azul es el equipo de Cerberus y el equipo morado es el de Natural Killers. ¿Qué te parecen las setups, Bardina? Uy, se me acaba de minimizar. Vale, pues a mí también. De verdad, no lo había calculado. Bueno, pues a ver que ahora lo comento un poco por encima porque no nos da mucho tiempo. Hemos empezado justo. Justísimo nos va el tiempo y bueno, a ver si carga. Vale, ya me carga a mí. Sí, a mí también. Vemos Steven con Haravan Jungla. A ver, Atrox, chazos con Atrox, que supongo que lo quería practicar un poquito más, ya que es un personaje bastante nuevo. Está bastante bien Atrox, es muy completo. Vemos Rickleaf con Graves. Mira, parece que Kieran coge Elise Support, si no me equivoco. Y Lafu va a ir medio con Rize. Si van tres Ignites no llevan Exhaust. Y por el equipo, por la parte del equipo de Natural, tenemos un Zac Jungla. Tenemos un Thresh y un Raven en bot. Thresh con Exhaust. Y en top tenemos un Yorick, que hace bastante tiempo que no veo un Yorick. Y en mid tenemos un Cherath, que... Activamente lo estaba usando Lafu también, a Cherath. Lo estaba probando. Pues sí, vamos a ver cómo lo plantean. Y bueno, comentan por el chat que tengan cuidado con ese Yorick. Porque parece ser que le han visto y es bueno. Y también comentan que cuidado con los Unrankeds. Bueno, de momento parece que a simple vista, por Elos, por así decirlo, la partida parece que lo va a tener bastante de cara el equipo de Cerberus. Pero bueno, nunca se sabe. Porque igual demuestra el equipo de Natural Killers, que tienen bastante nivel. Y se lo pone en la partida difícil. De momento, a nivel de setups, me gusta bastante ambas setups por el nivel de iniciación. Ya que por una parte tienen a Jarvan, por la otra tienen al Moquito Zac. Y la verdad, me gusta bastante. Pero así, uff, no sabría yo quién decirte que lo tiene un poquito más a favor. ¿Tú qué crees? Uff, está complicado, eh. Pero yo creo que en las teamfights a mí Yorick no me gusta mucho. Concretamente. No lo veo muy... Un pick demasiado bueno en teamfights. Lo veo en línea muy bueno, eso sí. Pero en teamfights creo que Atrox va a demostrar muchísimo más que Yorick. Y bueno. Por lo demás, más o menos parecido. O sea, Cheraz tiene muchísimo más rango que Ryze. Pero Ryze, si se pone... Puede aguantar muchísimo más. Ya que Ryzenlade ya sabéis cómo es. O sea que más o menos... Cada uno tiene sus cosillas. Pero bueno, más o menos igual a las setups. Sí, Ryzenlade es un tancazo. Aparte de hacer bastante daño, es un tancazo. Lo bueno que van a tener con Yorick es que le va a meter seguramente el ultimo. Y meta ese Draven. Y si Draven ya hace daño de por sí. Imagínate dos Draven pegando. Claro, eso también tiene lo suyo, ¿no? También hay que decir que Draven tiene más rango que Graves. Mira, vemos que Yorick ya tienen problemas ahí. No, no. No, se ponen a pegarse un poquito y ya está. Se acarician. Se quieren, se quieren. Sí, se quieren matar. Bueno, pues de momento parece que ninguno de los dos equipos va a invadir. Están simplemente defendiendo lo que es las posiciones. Acaban de ver que ha conguardeado el equipo de Natural Killers. Saben que ahora mismo Steven Dx no va a poder pasar por ahí. Porque si no le van a ver. Y bueno, defendiendo el azul el equipo de Natural. Y defendiendo el rojo el equipo de Cerberus. Es algo normal que defiendan el rojo. Ya que Steven suele empezar casi siempre en el rojo. Le gusta empezar en el rojo. Así que esta vez no creo que sea diferente. Ya ves que se están juntando ahí. Así que a ver cómo lo plantean. ¿Tú qué crees? ¿Que van a empezar el equipo de Natural Killers en el azul, en el rojo? Sí, yo creo que va a empezar en blue. Porque Zack ya apenas faltan 10 segundos y ya está zoneando el blue. Y vemos que Steven va a empezar en red. Como tú bien decías, Steven es bastante aficionado en empezar en red. Y yo creo que lo hace eso más que nada. Porque sabe que casi siempre los otros jungles empiezan en blue. Se asegura que no le van a gankear a este red. Y sabe que si hay un intercambio en el otro buffo. Teniendo red tienes más ventaja que teniendo blue. En mi opinión. Sí, sí, sí. Entonces tienes un poco más de daño. Y si tienes que hacer un intercambio con este red tienes un poco más de ventaja. Ya veis que Steven va directamente al blue. Mientras que Zack se queda en globos. ¿Qué pasa? Que Steven puede hacerse blue. Y gankear a su red a Zack. Pues sí. No lo había pensado así. Yo había pensado más que Steven como vaya a hacerse el blue. Igual intenta gankear en la top lane. Aunque lo tiene guardeado. No sé si le ha llegado a ver Chazak para decirle que tiene un guardeado. Pero si no, si no va a gankear top. No, parece que va a invadir el red. Va a invadir, eh. Va a invadir o va a invadir. Aunque le va a abrir ahora mismo con el guard que tiene aquí. Y mira cómo está de vida Zack, eh. Sí, y no lo han visto. No han pingueado. Así que igual no lo han visto. Zack que está yendo para ahí. Hay quien no lo ha visto. Y tiene doble bufo. Y nivel 3. No, no, no. No lo han visto. No lo han visto. Y se va a esperar a que le debilite el red. Y cuidado porque tenemos intercambio. Ahora mismo puede llevarse la first blood ese. La full tiene el prender. Y se va a llevar la first blood. No, al final que roba el... No, al final no la ha robado. Termina flasheando Steven para conseguir ayudar en la kill. Aunque se la lleva al final la full con el prender. Se pensaban que no se lo iba a llevar la full. Y ha dicho... Seguramente la full le ha dicho por el chat de voz. Mátalo tú, mántalo tú. Que quizá no cae. Y bueno, ha flasheado a Steven. Steven podría haber matado a Zack también. Pero ha intentado... Ha preferido matar a Cheraz que era más seguro. Sí. Y creo... Mira, Zack en este caso no ha flasheado. Esperate porque parece que hay Rivea. Rivea en la top lane. Zack sabe que tiene esa pasiva. Han hecho obra de esa pasiva. Está bastante rotilla. Últimamente Rivea no hace más que sacar personajes que reviven. Y 2 a 0 que se lleva el equipo de Cerberus en estos primeros 4 minutos. Acaba de robarle también el buffo rojo al equipo de Natural Killers. Y está bastante tocado. Qué buena Riggill Rein ahí metiéndole ese cucún al Zack. Para que no conseguiese saltar encima de ella. Bien Riggill esquivando esas cadenas por parte de Thresh. Y acción en este inicio de partida. Y a mí me gustaría recalcar una cosa. Que Yorick, que en su fase de líneas es muy... Es lo principal que tiene Yorick, que es la fase de líneas. Tiene solamente 7 Crips. Mientras que Atrox tiene 29. No quiero decir nada más, pero... Creo que con eso estamos demostrando que... Que Yorick tampoco es tan viable como la gente se cree. Sí. La verdad gasta mucho mana. Y es bastante... Hombre, si juegas contra él es bastante toca pelotas. Porque no para de mandarte fantasmitas. Pero... Si no vas a jugarlo bien contra él. Le puedes hacer pasar bastante mal. Y de hecho ahora mismo Chazak... Va ganándole por bastante farmeo. Va un 1-0 que se ha llevado... Esa kill de... De este de Yorick. Que por cierto, ¿cómo se ha llevado la kill? Si estaba muerto. Bueno, estaba reviviendo. Bueno, no lo entiendo. El caso es que ahora mismo tenemos intercambios. Está recibiendo bastante daño a ambos... Por el Ignite. Ah, la había... Vale, vale, no haya fijado. La había metido el Ignite. Y lo que hay que recalcar... Es que Atrox ahora mismo... Tiene muchísimo sustain. En cuanto le baja la vida... Por debajo del 50%. Y eso puede ayudarle a aguantar a ese Yorick. La verdad. Sí, además... Si te fijas al... Este... Este cetro vampírico... Se ha comprado a Chazak. Se lo ha comprado de first item. ¿Qué piensas de este cetro vampírico? Hombre, la verdad... Para aguantarla a un Yorick... Es bueno tener un poco de sustain. Porque Yorick no para... Es lo que he dicho. No para demandar de fantasmas... Y si consigues que esos fantasmas... No te hagan nada... Lo que es que no te... Perjudique en tu vida... Pues... Yorick en sí se queda... Sin nada. Porque si consigues... Sí, además... Además se cura con los fantasmas. O sea... Si te fijas, Yorick le está... Le está echando algún que otro fantasma. Pero vemos que Atrox... A la que saca un fantasma... Pega al fantasma y se cura con él. Sí. Con el cetro vampírico. O sea que tampoco está tan mal pensado. Sí, hombre. Ahora ahí vemos que en cuanto le lanzo un par de fantasmas... Hace daño y cuidado porque tenemos... Diveo en la bot... En la midlane. Puede llevarse otro kill. No, al final no tienen esta vez prender. Pues espera, porque Lafu lo vuelve a tener. Que él había metido entonces el prender antes. Lo ha vuelto a recuperar. Lafu que se puede llevar la doble kill. No, la torre le va a terminar matando a Lafu. Y uno por uno. Y no lo entiendo. Lafu ha vuelto a conseguir ya el prender. Sí, ya se le ha renovado. Y bueno. A Zack quizá no debería haberle hecho eso. Quizá debería haberle hecho cárcel y haberse ido por arriba. Porque Zack tiene la pasiva y... Quieras o no con la pasiva, Zack siempre se va a escapar. Y espérate porque la botlane parece que van a llevarse a 3. Van a ir ahora mismo a por ese... Draven que no para de correr por su vida. Y parece que la botlane ahora mismo del equipo de Cerberus... Está dominando la línea poco a poco. Va sacándole 16 scripts. Los AD carries. Y parece que se han llevado una kill. Así que parece que el equipo de Cerberus dominando casi todas las líneas. A ver cómo reacciona el equipo de Natural Killers. Porque vamos en el minuto 7, 25. Y ahora mismo 2K por encima. No, 2K y medio el equipo de Cerberus. 2K y medio en minuto 7 es mucha ventaja. Y si siguen a este ritmo... La partida se va a cerrar. Se va a cerrar muy pronto. Si te fijas en los farmeos... Doblan el... Atrox dobla a Yorick en farmeo. El Graves prácticamente dobla también a Graves. Ahí a Draven. Y bueno... Rize y Cherad va a Rize 12 kills por delante. Así que también van bastante por delante también. Aparte de 2 kills. Sí. Pues ahora mismo Lafu poniéndose bastante agresivo. Esquivando los combos. Le mete la cárcel. Le suele meterle alguna Q que otra. Bajándole la vida bastante a ese Cherad. Que la verdad... Es bastante... Un personaje que para hacer daño tiene que mantenerse bastante estático. Y en línea... Si tienes un personaje que no tiene... O que tiene skillshots y que hace bastante daño. Lo pasa bastante mal. Ahora mismo Lafu... Pues le está haciendo bastante daño. Cada vez que se acerca un poquito ese Cherad. Y... Ya, además... Hombre, en farmeo no le saca mucho la verdad. Solo son 16 kills. No son muchos ahora mismo. Pero aumentando la distancia poco a poco. Y buen timido por parte de Steven. Que sabe que ha aparecido de nuevo el rojo de Zac. Y va a empezárselo. Pues igual se encuentran ahora. Recordemos que Steven es nivel 7 y Zac es nivel 4. Sí. Y espérate porque ahora mismo Zac es nivel 4. Steven que sabe que le saca 3 niveles. Va a ir a por él ahora mismo haciéndole bastante daño. Puede que caiga ahora mismo Zac. Va a tener el combo de un momento a otro. Ahí lo utiliza. Le va... Demacia ahí. Tiene la pasiva. Le aparece Jorick. También le aparece Cherad. Y van a ayudarle ahí... Tanto el top lane como el mid lane. Ahí se van a juntar. Una que se lleva a Steven. Aparece Zac. Se puede llevar la doble kill. No, al final... Chaza que se lleva la otra kill. Menudo K. Se la ha hecho muy rico. Termina flasheando ese Cherad. Sabía que si se quedaba ahí Lafu lo iba a matar. Y muy buena acción por parte del equipo de Cerberus. Sobre todo de Steven que había timido muy bien ese red. Y se lo ha robado. Y se ha llevado pues una kill y una asistencia. Y ya van 3.800 de ventaja. 3.900. Y bueno, se va a hacer el blue ahora. Que supongo que se lo va a dejar a Ryze. Y vemos la superioridad en todas las líneas por el equipo de Cerberus. Bastante superioridad. Muy cómodo la verdad. Y vemos el Diven Bot. Que vamos. Ha explotado el Raven. Acaba de hacer pum y se convirtió en Chocapix. Parece que la torre de Botlin se la va a llevar. En la siguiente oleada parece que se la va a llevar el equipo de Cerberus. Va a ir aumentando más esa ventaja en oro y la visión de mapa. Probable que Steven en breve se vaya a base y diga de hacer un dragón. La superioridad ya es bastante importante. Son casi 5.000 de oro en minuto 10. Es bastante, es bastante. Y ahora cuando meten la torre serán más. Pues sí, ultimate de Diven para limpiar un poquito la línea. Esto de... Sí, de Diven que he dicho. Y parece que Rickleaf sigue farmeando aquí. Le saca ya casi 40 cribs. Es mucha diferencia la que le saca una de carry al otro. En la jungla va nivel 5 zag. Mientras que Steven va a nivel 8. Es lo que hemos solido comentar cada vez que casteamos la partida. Ahora mismo con esta jungla. A nada que en jungla te robe un buffo. Te deja en la mierda. Y tenemos ahora mismo tradeo en la top lane. Se echa el ultimate ese Yorick para aguantarle un poco más. También se le ha echado Chaza que está ahora mismo metiéndole pero bien. Chaza que utiliza todas sus habilidades. Se termina llevando la kill de Yorick. Yorick que tiene la pasiva que parece que le quiere seguir. Pero vamos, que Chaza que ahora mismo con toda la regeneración de vida que tiene puede tradear contra él. Espera que se muera el fantasma. Y veo la partida muy de cara para el equipo de Cerberus. A menos que hagan algún throw o el equipo de Natural Killers despierte de repente. Sí, aparte... Pues a la diva en la midlane. Demasi que se come por parte de Steven. Lo aguanta ahí. Se pone a tanquear. La media ha metido el prender ese Xerath. Pero bueno, que el Afu sigue siendo un asesino nato. Con ese Raes va 3 a 1. Y aumentando más la ventaja. Sí, además... ¿Qué piensas de una Elise Support? ¿Cómo la ves? Elise Support, hombre. La verdad, Elise es un personaje que... Tiene el stun ese que sirve para tradear daño en la botlane. Y también no es un personaje que necesite equipo para hacer daño. Ya que sus habilidades principales de daño. Que es la Q en este caso. Tanto en forma humana como en forma de araña. Hacen daño en daño porcentaje a la vida. Uno es dando daño porcentaje a tu vida máxima. Y otro es daño porcentaje a la vida que has perdido. Entonces, aunque no tengas daño. Va a seguir haciendo daño. Y a la otra aquí que se lleva la Fue. La midlane que se lleva ese moquillo. Y lo que comentaba. Que no necesitas ítems para hacer daño. A nada que los del equipo rival ganen vida. Tú vas a ganar daño. Entonces, lo veo viable. Ya que se ha visto hasta en la LCS. Pero hombre, prefiero otro support. La verdad. Y tenemos tradear ahora mismo en la botlane. Se está lanzando ahora mismo sobre los AD Carry. Ultimate de Rickliff. Que se lleva con ese escopetazo en la boca. Al Draven. Otro diveo en la midlane. Está tanqueándose la torre. Steven. Se lleva la torre. Lafu. 12 a 1 en kills. Minuto 12 de partida. 8 Ks de diferencia. No se han hecho todavía ningún dragón. Pero vamos. Que la diferencia es bastante clara. El equipo de Cerberus lo está haciendo increíblemente bien. Lafu. Esto, Steven. Que parece que le va a robar el buffo azul a ese moquillo. También se lo lleva. Rickliff que se está poniendo un poquito agresivo. Termina flasheando. Puede que llegue a caer. No. Ahora mismo. Tiene muy poquito daño ese. Termina diveando. En la midlane. No tiene esa pasiva el moquillo. Otra kill que se lleva al equipo de Cerberus. 14 a 1. Esta torre también que va a caer. No sé cómo es la partida. Pero... Sí, sí. Al equipo de natural. Pues espérate. Porque demacia de Steven. Que termina llevándose la kill de Draven. Puede llegar a caer a manos de... No. Al final no se echa para atrás. Estaba tu compañero Rickliff diciendo. Eh. Que estoy ahí también aquí. No vayas a por mi compañero. Y... No sé. La partida la veo muy de cara. Lo tiene muy difícil ahora mismo el equipo de natural. Alquiles. Es que estamos en minuto 14. Y son ahora 9k de diferencia. Son... Es mucha diferencia. Es demasiada y... Va a ser... Va a ser muy complicado para el equipo de natural. Alquiles ganar esta partida. La diferencia de oro es abismal. Y... Recuperar esto... Les va a costar mucho. Además ahora... Acabando hacer el dragón. Que por cierto lo vamos a timear. 20-10. Thank you. Y vemos que... Ya saca en top. Destruye la torre. Y... Se dirige hacia Yorick. Y parece que lo va a matar. No. Yorick ha asaseado y... Y se ha conseguido escapar. Sí. Pues... Vamos a ver. Porque... Le va a robar también otro buffo Steven. Está en nivel 10. El moguillo está en nivel 7. Es mucha diferencia la que le saca. Mucha diferencia tanto en oro como en experiencia. Y yo creo que Riot se ha pasado un poquito en este cambio en la jungla. Sí. Porque... Bueno. Sí. No. Es más estratégico ahora la jungla. Ya no es tanto... Ahora hay que tener más visión de juego. Para ganar la jungla al otro jungler. Es más. Ahora demuestras que tú siendo mejor jungler. Puedes ganarle prácticamente la partida al otro jungler. Solamente con... Con robarle los buffos y tal. Pues sí. Ya vemos ahí a Lafu. Que se está metiendo un 2 contra 1. Está haciendo bastante daño. Mira cómo ha dejado de tocar a Xera. Se ha metido también contra el moguillo. Zack. Y él ha salido... A mitad de vida y a mitad de mana. Es mucha diferencia la que llevan ahora mismo. Ya lleva la vara de las edades. Lleva también la lágrima. Las botas del hechicero. Mucha diferencia la verdad. Se están acercando a gankearle. A Chazak. Tiene que terminar huyendo con ese salto de la Q. Va a conseguir salvarse. Bueno. Acabo de ver en el chat. Que Kai se le ha puesto... Que ya se le ha puesto... La victoria de Taiti contra España. Puede que acaban de hacer un delete a 3. También ha muerto Zack normalmente. Que está con la pasiva. Va a morir también ahora mismo Jorick. Puede que intenten divear a ese Draven. Que se ha quedado bajo torre. Aunque está ahí rodeado por 4 de equipo de Cerberus. ¿Dónde te has quedado Draven? Creo que has sentenciado tu muerte. Menuda daño que está recibiendo. ¡Bum! Otra kill que se lleva a Lafu. Ahora mismo Lafu es imparable. Mira botlane. Y mientras pues la botlane tirando la botlane. ¿Y qué comentabas? ¿Qué ha comentado Kieser por el chat? Ha comentado que la victoria de Taiti contra España era más posible. Aquí se ha pasado un poquito. Pero bueno. Tenía que comentarlo ese comentario. Bueno la verdad es buena. Es buena. Era posible. Era posible la victoria. Ahí estaba. Si se lesionaban todos los del Barça. O salía Arbeloa. Pues sí. Ah los del Barça. No los del Madrid. Estos los del Madrid. Que diga. Bueno vamos a Chazak en top. Con Jorick. Sí bueno. Chazak ahora mismo tiene la línea ganada. Ya ves que aunque tenga esa poca vida. En cuanto se pongan a hacer tradeo. Se va a meter el ultimate de Chazak. Se va a meter. Va a cambiar la forma de la Q. Y mira mira la vida de Chazak. Ya verás. En cuanto se la cambie no va a bajarle. Porque va a recuperar muchísima vida. El 200% de vida creo que recuperas. Del daño que haces. Es muchísimo daño. Eso. O sea es el doble del daño que haces. Es muchísimo. Y mira ahí se mete en uno contra uno. Mira no le baja la vida a Chazak. Si muere va a revivir con esa pasiva. Y ahora tenemos tradeo a la botlane. Que primer. Segunda kill que se lleva el equipo de Natural Killers. Puede que se lleva a la botlane. Boom. Otra kill que se lleva Cherath. A ver extendido un poquillo la botlane del equipo de Cerberus. Aunque bueno. Ahora mismo se lo pueden permitir. Ya que llevan muchísima diferencia. Lafu que parece que va a intentar cazar a ese Draven. Se pone ahí Draven que lo saca con esas cuchillas. Y están doblando en oro. Sí, sí. Se ve pocas veces la verdad. Doblar en oro a otro equipo. Pero bueno. Es la diferencia de nivel que hay entre ambos equipos también. También hay que decir que. El equipo de Cerberus. Ahora mismo está en Pro Series. Está en más competiciones de ese nivel. Mientras que el equipo de Natural Killers. A menos que yo sepa. No está en este tipo de competiciones. O sea que. Es un poco normal que pase esto. Pues sí. Bueno parece que el de Fentillo se ha picado un poquito conmigo. Porque he dicho que hechizaría Arbeloa. Y he dicho que va a mutear el sonido. Así que bueno. Desde aquí voy a decir. Que era simplemente una coña. No te piques de Fentillo. Y lo que comentabas tú. Que la diferencia no es muchísima. Sobre todo es por la diferencia de nivel. Y no sé. Yo creo que el equipo de Cerberus. Ahora mismo simplemente con pushear un poquillo. Las líneas. Meter presión. Ya la partida la tiene muy muy de cara. Sí. Ahora ya con juntarse. Simplemente con juntarse. Ya pueden acabar. Sí de hecho ya ves. Steven ahí trijardeando. Está pusheando la línea de los Super Minion. Ya sabe que no pueden aguantarle mucho al Super Minion. Y ahora mismo. Cuidado con el que se ha metido de nuevo contra uno. Contra ese support. Le mete el exaos. No tiene mucho daño. Demacia bajo torre. Se ha metido ahí. Sale con logo con el combo. Termina matando a Xerath. Con ese rojo. Ahí el moquillo que se mete en uno contra uno contra él. Le está aguantando bastante bien Steven. Y bueno. Mientras por la top lane. El resto de su equipo. Menos. Rickilliz que acaba. Ha terminado muriendo. Terminando de tirar. El segundo inhibidor del equipo de Natural Killers. Minuto 19 de partida. Van directos a terminar la partida. Otra kill que se llevan por parte del moco. Y parece que van a terminar. Estos quieren más muertes. No quieren terminar la partida. Quieren seguir matando. Los Natural Killers siendo gileados. No. Creo que acaban ya. Yo creo que van a acabar ya. Más que nada. Porque no merece la pena. No tienen ya oportunidad para seguir. Así que. Le van doblando en oro. Son 40.000 a 20.000. Muchísimo. Sí. Yo creo que el equipo de Cerberus. Ya debería terminar. Simplemente por no seguir. Haciéndoles pasar este mal rato al equipo de Natural Killers. Bueno. Van a destruir los tres inhibidores. Y ahora sí. En cuanto los destruyan la partida va a estar totalmente de cara para el equipo de Cerberus. Y no estaba ya bastante sentenciada. Tienen las tres líneas pusheadas. Van a tener super minions. Y esto no tienen ya nada que hacer. Cuidado porque va a llegar a morir el Gildraen. Termina lanzando ese rappel para arriba. Termina cayendo. Ese Moco que está haciendo ese anteaño. Termina Yori. Parece que vienen uno contra uno. Demacia de Steven. Lo dejan ahí en medio. Termina apareciendo Xerath. Y nada. No sé por qué no terminan ya la partida. El equipo de Cerberus. Están como riéndose el equipo rival. Y eso tampoco. No, no, no. La acabo, la acabo. Tenían que matarnos a todos primero. Porque si no lo defendían. Ahora terminará Chazak. Sí. Chazak con esa velocidad que tiene con el ultimate echado. Está haciendo bastante daño. Y ya está. La partida está totalmente. Sentenciada. Tienen todas las líneas pusheadas. Los Super Minion ahí atacando. Solo está el support del equipo de Natural Killers para defender. Aparece Zazak. Ahora mismo el AD Carry. Hace un poquillo de daño. Se va a lanzar Zazak encima. Los Tunea. Puede que llegue a caer Atros. Que va. Sale con ese saltito. Y bueno. La partida que va a terminar de un momento para otro. Minuto 21. 32 a 8. En muertes a favor del equipo de Cerberus. Ahora mismo 44 Ks de oro frente a los 23. Que lleva el equipo de Natural Killers. 11 torres a 0. Sí. Una paliza en toda regla. Pero los niveles de skill de ambos equipos se nota bastante. Está la pasiva de Zag. Pero bueno. No creo que incluya mucho. No va a aparecer Zag. Seguramente no va a conseguir morir. Goal. Lo menudo daño que está haciendo ahora mismo. En ese AD Carry. Lafu. Bueno. Ya es que ya va bastante hinchado en lo que es equipo. Va a terminar cayendo Zazak. O sí. Va a revivir ahora. Con la mitad de la vida. Se va a poner a la venga. Triple kill de Zazak. Puede llevarse el Penta Kill. Zazak. Cuidado que Zazak puede llevarse el Penta Kill. Cuadra Kill. Y termina la partida antes de que pueda llevarse el Penta. Report Minions. Reportamos a los Minions. Por no dejar a... Zazak que tienen que estar cagándose en todo. Seguramente. Bueno. Pues no sé cómo habéis visto la partida. Vosotros los viewers. Pero bueno. No hay mucho que comentar. Ha sido una estompeada en toda la regla. Los del equipo Natural Killer. Tenían bastante menos nivel de skill que el equipo de Cerberus. Y se ha notado bastante. Han intentado aguantar como han podido. Pero bueno. El equipo de Cerberus no ha perdonado. No ha tenido piedad. Y... Se ha ido la partida en el minuto 22. Bueno. Vamos a mirar que dicen por el chat. Hostia. Bailo en Series. Un saludo para... Para esta... Para este grupo de... Que la verdad es que lo están haciendo muy bien. Están organizando torneos. Y la verdad es que lo hacen muy bien también. Un saludo para ellos. Yo las dejo caer ahí. Y bueno. A ver contra quién nos juega... Contra quién nos toca el siguiente partido. Vamos a ver. Daremos una pausa mientras. Contra elementos. Un poquito de música. Y ahora mismo aparecerá en pantalla la parte que vamos a jugar ahora. Y volvemos dentro de... Bueno. Cinco o diez minutos como mucho. Así que... Bueno. Hasta ahora, gente. Hasta ahora. Bien.